Buenos días mi gente Un día más de pesca Agradecidos con Dios por un día más de vida Y agradecidos aquí también con Nuestros amigos de Blessed Fishing que nos hicieron la invitación Hoy aquí al río Pariminas Aquí estamos con Don Luis Que fue el que nos contactó Para venir a pescar hoy aquí en el Pariminas Y ahí estamos con Wander también que nos acompaña hoy Y aquí está también El hijo de Don Luis Luisito que también nos acompaña En este día de pesca Vamos a ver como nos va mi gente este día de pesca Aquí en el río Pariminas Bueno ahí seguimos pulseándola Ahí estamos pulseándola Con el poperguillo Ahí está Luis también con un popercito N Wander Ahí está Luis pulseando la machaquita también Ahí viene la gente Ahí viene la gente Pesca amigos La compañía hoy Se ve bueno para el robalo ahí Más información ¿Vale? Sí le brinco una chiquitilla bueno ahí venimos pulseándola está pero activa activa la machaca pero parece que está cayendo el gusanillo del sotacaballo tómela tómela ahí está pegadito machaquita bueno vamos empezando estrenando el papelguillo ahí está ahí está la machaquita estrenando el papelguillo ahí de nuestro amigo Wander solo calidad solo calidad bueno ahí vamos a pulsear no me la hagamos nada más pues bien bien solo calidad eso eso gente tenemos a don Luis ya pegó una machaquita venimos entrando y ya el hombre pegó una tenemos los amigos de black fishing pegando machaquita con un papelguillo así es don Luis por allá ahí estamos ya estrenó don Luis su papelguillo con una machaquita bueno mi gente ahí vamos a seguir enseñando las capturas que hagamos ahí está por allá Luisito aquí seguimos gente pulseándola ahí están los amigos de black fishing pulseando la machaquita aquí tenemos unos animalitos a la orilla del río están refrescándose en un poquito está caliente el sol ahorita ahí están tomando agüito las vacas saluden a la cámara vaquitas vaquitas no olviden suscribirse al canal pesca amigos bueno gente ahí cuando haya captura y le vamos a enseñar lo que saquemos estamos en la pura naturaleza tenemos un guajipal a ver si lo puede captar la cámara ahí está en la punta ahí se tiró mire güey lo bañó Wander ahí se fue el lagartico seguimos gente este ahí lo que agarremos ahí lo vamos a enseñar ahí estaba ese lagartito estaba asoleándose ahí ahí vienen nuestros amigos de black fishing don Diego pegó dos machaquitas y ahí vamos a seguirle enseñando lo que seguimos sacando voy aquí dándonos el tour en el río Pariminas de nuevo don Luis con otra buena machaca con porpegrillo ahí está mi gente está dando resultados porpegrillo buena bicha don Luis por allá ahí estamos mi gente no olviden suscribirse a este su canal pesca amigos y al canal de mi amigo don Luis left fishing ahí estamos buena bichita vea don Luis las ramas allá están dando mejor resultado sí señale un poquito Luisito la chaquita ahí está buena bicha está bonita con porpegrillo el papelillo ahí del compa está la machaquita ojalá sigamos así ya van dos piecitas ahí vamos gente enseñándole las capturas que vamos haciendo vean que buena la machaquita que acabo de pegar buena bicha y ahí está Luis con el poppercito grillo y ahí está vamos a seguir pulseándola el río está bien bonito bien bonito allá vienen nuestros amigos de pesca de amigos ahí están ellos pulseándola también vamos a ver si tenemos más suerte por allá vamos bueno ahí está el amigo Wandel ya con la regla para ver si se juela se juela vamos a traerla vamos a traerla porque tiene que estar ahí suerte Luis vamos Luis ahí se ve ahí se ve voy a ir ahí voy a ir ahí agarra agarra el demo papi para que me dé dirección para allá vamos a traerla vamos a traerla no es esa no es esa veala ahí ahí va ahí va sí se hundió ahí cuando iba para allá cuando iba para allá no es que no es que también pesadilla tal vez le hubiéramos puesto la mitad cada uno para que botara un poco más de sangre el tema es que no andamos más le hubiera meterle esa machaca no es que 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 no se hizo el intento tal vez de aquí de aquí allá abajo saquemos otra machaquilla a la vuelta ya sabemos que es aquí Luis vea el tenis ahí por favor voy a verla bueno aquí estamos vamos a la hora más bonita al almuerzo estamos ahí pulseándola ahí nos pusimos en esta sombrita ahí acabamos de hacer un intento con cuerda de mano con yoyito le pusimos ahí una machaca grandecita medianita para pulsear no se sabe lo que anda aquí en esta poza pero hicimos el intento pero no 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 se pudo vamos a ver si agarramos más sardinitas este ahí está Rodolfo vea ahí sacó ahí tenemos la carnadita ya ahí está las las sardinitas pulsear a ver un bonito día ahorita el sol está un poquillo fuerte todavía entonces vamos a aprovechar y almorzar aquí hay que pasarla bien y pulsear suerte bueno aquí estamos vean que linda tarde aquí en esta parte se unen el parismino de hecho allá vienen los amigos de pesca de amigos Rodolfo y Wander ahí está Luis Luis va a pulsear con una sardinita Luis va a pulsear un robalito aquí quizás con alguna una sardinita yo estoy tirando el juju de borboleta ahí está la gente va llegando trae unos perrillos de de cacería y este es el río Jiménez este que viene aquí es el río Jiménez y aquí se une con el parismina vean que bonito todo lo que tenemos de bellezas naturales aquí en Guasim hoy ha sido un día bendecido ahorita más arriba con el bigo pude ver cómo venía una una machacota grandísima pero era inmensa detrás del señuelo pero lo traía muy rápido y en eso lo alcé y no 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 era para mí a Luis se le acaba de ir una machaca bonita a Luis estaba bonita con el popperguillo bueno ese popperguillo nuestros respetos y para nuestro amigo Wander que nos que fue que es el que los fabrica él es el que los hace bueno ahí vamos a estar pasando el videíto pura vida gente calidad gracias 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 y 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 I've been all around the globe trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight Night I feel like a dynamite Ready to explore right up in the sky I need you to listen, I need you to hear And don't show anything I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We are heroes tonight